El Gatico Vinagrito existió. Bueno, para los que no me conocen, les diré que yo me llamo Teresita y que soy la mujer del Gatico Vinagrito. Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Fue una niñez feliz subiendo las lomas de Santa Clara, cazando tomeguines con mi papá y con mi hermano más chiquito, metiéndome en los ríos para pescar guayacunes. Y todo eso está en mis canciones. También recuerdo que la primera perra que recogí fue una perra que me siguió en la plaza y le pusimos bohemia. Siempre recogí perros y recogí gatos y tuve jicoteas. Y todas esas cosas que están ahora en mis canciones no es nada más que recuerdo de mi propia niñez feliz. Yo le puse vinagrito. Vinagrito existió. Y fue uno de los gatos así que más recuerdo yo de mi niñez. Tuve otro, uno que se llamaba Lambrito, que era Barcino, pero vinagrito fue muy destacado porque iban a botar unos gatos en mi casa y entonces yo recogí ese y cuando vino el bombardeo de Santa Clara, la toma de Santa Clara, nos evacuaron de la casa y nos dijeron váyanse. Yo me fui con mi papá, con mi mamá, con un hermano mío y por supuesto saqué el gato porque era lo vivo, porque podía morir. Recuerdo que cuando nos alojaron ahí en un lugar para que estuviéramos a salvo del bombardeo, nos acostaron en una colchón de esos de gimnasia y salió un guayabito adentro del colchón y vinagrito estaba debajo de una silla con los ojos así dilatados y ni se movió. Bueno, se salvó de esa y yo también, nos salvamos mucho. Y cuando llegamos a la casa, pues un gato que estaba en el tejado grandísimo, bajó y le dio una entrada que por poco me lo mata. Bueno, a curar entonces a vinagrito. Y después lo metí en el sofá cama donde yo dormía y yo misma sin querer, con uno de los muelles, le rompí la columna, lo tuve que llevar al veterinario, lo dentizaron. Estaba cómico porque tenía, me dice, un gato dentizado todo. Entonces se quedó inválido de las paticas de atrás. Por eso es que dice la canción que no sabe subir, es que no podía subir al tejado. Miau, 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 con cascabel. Y maullaba mirando la luna y pensando en sus supuestos amores de gato. Por eso todavía ahora tengo en mi casa tres vinagritos. Y por eso es que recojo a los animalitos. Creo que todos tenemos la obligación de dejarle a los niños un mundo más bonito del que hemos encontrado nosotros. Miau, 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 con cascabel. Canto y canto y canto para los niños y cantaré mientras pueda. No me hago ilusiones, no estoy aferrada. Yo no creo en más inmortalidad ni en más gloria que la de los comegenes o la del polvo. Pero del amor no. El amor sí, el amor es más poderoso que la muerte. Y eso es lo que pretendo. Y creo que lo he logrado. Que los niños a quienes he cantado mis canciones sean felices. Un cascabel. ¡Gracias!